Fidel es Fidel. Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, que ha pasado a la posteridad tras su muerte como uno de los personajes más controvertidos, enigmáticos y señalados, ahora lo conoceremos en diferentes pasajes de su vida en una producción de Telesur que se comparte para la pantalla de los medios públicos de Morelos. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. Fidel es Fidel. Viernes 16 de diciembre, 21 horas. El Canal de Morelos.